qué tal amigos amigas de sin corbata bienvenidos a un nuevo canal lo que hizo fernando villavicencio fue un insulto a la asamblea nacional qué cosa enviar documentos sin autorización de la asamblea irse a colombia con otros dos asambleístas obviamente sabemos que son del gobierno pero sirven en este caso para impedir obstaculizar y llevar a error inducir a error las elecciones en colombia se está jugando iván duque con esto y necesita de su fiel aliado guillermo lazo y él obviamente le mandó a alguien de confianza fernando villavicencio ahora la asamblea responde y le dice oiga esto es inconstitucional e ilegal pero dónde está la presidenta de la asamblea buena pregunta no la encontramos mientras tanto vamos con todos los detalles a continuación mis queridos amigos si no lo has hecho te invito a que te suscribas al canal a que le dé me gusta al vídeo de entrada y estamos a diario en la plataforma de twitch así que pásate por ahí está el link en la descripción créate una cuenta porque ahí estoy subiendo nuevo contenido que no subo en youtube así que atentos con eso no te pierdas ese dato bueno villavicencio se fue a colombia esto fue lo que pasó entregó documentos a en a iván duque en sus manos supuestamente que tiene toda la investigación y le amenaza a piedad córdoba que tiene que buscar buenos abogados porque ya está involucrada veamos contribuye en una gran cruzada en contra de la corrupción continental si la delincuencia organizada actúa a nivel continental a nivel mundial quienes estamos y luchamos en contra de la corrupción también debemos hacerlo este es el motivo señor presidente para la presencia de esta delegación de la comisión de fiscalización de la asamblea nacional del ecuador aquí estamos legisladores de diversas tendencias ideológicas es más hay más legisladores de izquierda que de derecha nos guía la búsqueda de la verdad la construcción de una nueva ética pública porque ser de izquierda no les da ninguna patente de corso para llamarse o proclamarse líderes éticos y tampoco ser de derecha la ética está por encima y eso es lo que nos conduce acá por eso lo que diga cualquier lideresa o líder de este país en contra de los miembros de la comisión de fiscalización nos tiene sin cuidado queremos decirle a esa lideresa oa esas lideresas colombianas que amenazan con acciones penales en nuestra contra que por favor consigan buenos abogados porque tienen que ir a enfrentar a la fiscalía general del estado que acaba de abrir una indagación previa por peculado así es que señora piedad córdoba búsquese buenos abogados para que se vaya a defender en ecuador la señora ha dicho acá en la revista semana que ella jamás ha viajado en aviones de álex o álvaro pulido aquí está la prueba y lo hemos entregado documentos certificados entregados por el ministerio de gobierno de ecuador y la dirección de aviación civil donde confirma que la señora piedad córdoba ha ingresado en varias ocasiones de ecuador en vuelos privados este es uno de ellos en un avión de matrícula americana ella ingresa a ecuador el 8 de julio del año 2013 quienes ingresan córdoba ruiz piedad castro córdoba camilo andrés saaf morán álex name bueno esto fue lo que fue a hacer fernando vía vicencio le entregó en las manos a iván duque qué pena porque colombia no tiene un presidente que ni siquiera puede hacer respetar a sus propios ciudadanos y nosotros vergüenza más porque tenemos un asamblista metido en temas que no le compete para nada que la asamblea no tiene nada que ver en eso prácticamente enviando un documento prácticamente llamándolo una sentencia ahora rafael correa publique en su cuenta de twitter el país no merece esto que degradación los corruptos siempre fueron ellos veamos fernando vía vicencio el dirigente sindical despedido de petro ecuador durante el año del feriado bancario de la democracia popular y que recibió como premio 462 millones de sucres a pesar de ser despedido y cobrar una jugosa liquidación en petro ecuador fue recontratado cuatro años después qué buenos contactos qué buenos contactos que te sales te dan una indemnización millonaria y luego te recontratan que crack sin cumplir ningún requisito además era bachiller y ocupado un alto cargo en la estatal petrolera fernando vía vicencio en julio del 2008 fue condenado a tres meses de prisión en firme villavicencio tenía un negocio de parrilladas con un socio que le metió un juicio por estafa villavicencio sólo pudo graduarse en la universidad cooperativa de colombia universidad cerrada por estafa académica de pasos sin título profesional es quien ahora dirige la comisión de fiscalización a cambio de favores políticos el presidente lazo a quien porque en botella quien apoye en la segunda vuelta me dijo un poco que quieres me dijo me gustaría que me acompañes en mi cruzada anticorrupción desde la comisión de fiscalización le digo eso me gusta el asambleísta que no oculta su odio político diciendo que jamás lo va a superar supere los problemas que tiene usted supere jamás lo voy a superar y supere problemas que tiene con correa con esa obsesión malsana esa obsesión obscena de villavicencio con rafael correa a eso se refiere no que inventa historias para cumplir una agenda establecida y es increíble una persona diciendo ser periodista de investigación que se expanda la información del narcotráfico cuando es tan sencillo corroborar que se trata nosotros con mis abogados hemos procedido en colombia hacer una demanda penal en contra del señor fernando villavicencio el periodista que hace investigaciones bajo pedido y dependiendo del monto pagado si podemos colaborar cuánto cuesta esta investigación pero cuánto cuesta una investigación 10 mil dólares o sea le pone precio a la investigación o sea tanto cuesta tú sabes los honorarios y listo que se haga no se hable más con plata en mano baila el bono nando villavicencio el asambleísta que responde a los banqueros prófugos que quebraron el país empleado de los banqueros bárbaro ahora la asamblea que va a hacer guadalupe llori no se aparece bueno primero segundo la gente pide destitución ya es hora de pedir destitución de los abusivos porque el esposo usaba la identificación de un asambleísta de vergonzosa reputación la destituyeron con mayor razón si el delincuente se toma el nombre de la asamblea nacional para su show usa dinero del estado para su viaje y engaña villavicencio está respaldado por el presidente lazo de ahí su arrogancia la cabeza corrupta corrompe el resto dice alguien en twitter y bueno hace un comunicado soledad día de las seis que está en completa concordancia con unes y bajo la frase y con qué permiso con qué permiso tú te mandas con qué permiso tú te mueves hacia colombia con qué permiso tú te autofinancia el viaje con dos asambleístas más y te vas a colombia a inducir error porque allá justamente van a elecciones iván duque pues le conviene totalmente que aparezca un escándalo como estos como pasó acá en ecuador al último diciendo que el eln estaba financiando la campaña electoral de andrés arauz lo cual pues fue un rumor hasta la fecha sin sustento el mismo villavicencio lo alzó el mismo villavicencio puso esta investigación en media campaña no se comprobó nunca nada los medios de comunicación le hicieron total bulla y al final pues resultó solamente ser un rumor que la gente creyó y pues le hizo perder las elecciones pasa lo mismo ahora con iván duque se vienen las elecciones en colombia pero esta supuesta investigación le sirve tanto porque manda abajo la credibilidad de sus enemigos políticos que es la izquierda encabezada por petro y obviamente piedad córdoba está pues en esta lista también para ser elegida lo cual mandaría abajo y cualquier cosa que esté vinculado a venezuela actos de corrupción y tantas cosas más saben que el guión les sirve la gente está muy idiotizada a pesar de lo que lo que se piense bueno sabemos perfectamente que venezuela debe recomponerse políticamente lo sabemos pero que de ahí se use eso para empezar a contaminar a los otros países con uno como un discurso de odio ya eso es lo que no estamos de acuerdo por un lado segundo lado el documento que envía villavicencio a duque es prácticamente una sentencia ahí no se está descubriendo nada es más la asamblea no tiene por qué meterse en eso debe ser el aparataje judicial el que determine eso pero no existe bueno el comunicado es extenso lo leí en en el directo el día de hoy pero él dice lo dice lo siguiente soledad día a mí no me representa y como decía mi abuelita los tres asambleístas no se mandan ellos mismos aquí respetamos y nos respetamos porque así funciona la democracia y por acá en el ecuador vivimos en un régimen constitucional derechos y obligaciones cosas que no se está cumpliendo ahora vía vicencio fue en nombre de los 137 legisladores cosa que muchos de ellos pues no toman esto como una representación y por último señoras y señores meten a la comisión de fiscalización del ecuador en un conflicto con una ex senadora colombiana nada de lo que parece en el informe ha sido probado ante la justicia y el hecho de llamarse investigación hecha por una comisión política significa eso que es un informe político hecho por políticos y con una intención política pero no es una sentencia judicial en firme que deba cumplirse a rajatabla hasta aquí los detalles mis queridos amigos vergüenza mundial vergüenza latinoamericana lastimosamente servimos para la payasada y para el show hasta aquí los detalles ya sabes suscríbete al canal déjalo me gusta opina que es importante tus mensajes y recuerda que estamos en twitch todos los días lunes a viernes bueno sábado domingo también a veces pero luego de las 11 del directo de youtube estamos acá en tu casa así que dale te espero créate una cuenta y sigue el canal nos vemos